Impresentables, vergonzoso, una tristeza, lo que hicieron ayer los jugadores de la selección europea. Amigos de la autopsia, qué gusto saludarles. Dicen por ahí que cuando todo está mal, siempre puede estar peor. Y es precisamente lo que le está pasando al fútbol mexicano. Impresentables, vergonzoso, una tristeza, lo que hicieron ayer los jugadores de la selección europea. Estados Unidos despegó un baile, les ganó 3-0. Y las consecuencias deben ser muy duras, pero muy duras. ¿Qué hacía yo con Diego Coca? Que dirige el partido por el tercer lugar. Sí, México se tiene que quedar a jugar el tercer lugar contra Panamá. Y después poner un interino para la Copa de Oro. Pero mientras buscaría un técnico con todo para sacar adelante a la selección mexicana. Qué tristeza también es ver, por ejemplo, a Marcelo Bielsa estrenarse con Uruguay, cuando Grupo Pachuca lo tenía amarrado ya para ser el técnico de la selección mexicana. Qué vergüenza, qué tristeza, qué lamentable lo que está pasando por el fútbol mexicano. Coca tiene su responsabilidad, por supuesto que sí. Pero ¿y los jugadores? Los pobrecitos. Es que están cansados. Es que la pretemporada. Es que el largo viaje. ¿Cuándo nos metemos de plano con los jugadores? No son tan buenos como nos imaginaba José. Ochoa no hizo nada en ninguno de los tres goles. Edson Álvarez perdido. Ojalá que la gente del Borussia Dortmund no haya visto el partido porque si no se va a caer la negociación. César Montes y los centrales fuera de ritmo, vaya, jugaron después de haber entrenado tres desjuntos. Pero esa es culpa de Diego Coca. Porque Coca nos pudo tener dos, casi tres semanas y jugar con ellos dos moleros y llegar mejor preparado al partido. Pero no. Coca duró las manos y le entró al negocio. Una pena, una tristeza, una vergüenza lo que pasó ayer con la Selección Nacional. Esto viene de tiempo atrás. Los problemas, las malas administraciones y todo lo que han hecho para que el fútbol mexicano está en la peor crisis de su historia. La peor. Nunca habíamos estado tan mal. Así de drástico, así de duro, así de fuerte. Peor imposible. Peor no puede estar esto.